Contraloría, Contraloría, Comunitaria, Contraloría, ¿no era Contraloría? Comunitaria. Bernal, Bernal, este es un caso divino también. Vamos Bernal, mira Bernal, Bernal, Bernal. María Martillo. María Martillo. Bueno, yo represento a jefe de Comunidad de la Suiza y tengo 137 familias que son beneficiadas con la bolsa de CLAP y me están mandando a reducir a las personas que viven solas. 137 familias. Ajá, y tengo a mi cargo pues 137 familias y me están mandando a reducir el CLAP porque supuestamente no hay alimento. Y las personas que viven solas me dicen que no pueden recibir la bolsa porque no tienen familia. En eso tengo las personas que son de extrema necesidad y son personas prácticamente indigentes. Viven en unos ranchos de bolsa plástica y en verdad yo me niego a aplicarle la bolsa a esas personas porque es verdad que viviendo en un rancho como indigente. María Martillo, ¿quién es la movilización de la movilizar a la comunidad? Y que tienen que pagarle la bolsa entre todos. Ah, bueno, y nosotros... Sí, no, un video. Ajá. Y la comunidad beneficia a ese señor porque entre todos recogemos para pagarle la bolsa. Sí. Entonces nosotros apoyamos a ese señor 100% porque de verdad que vive de una manera muy... En una condición muy feca. No tiene pensión. No tiene pensión, no tiene familia, no tiene nada. Y vive en un ranchito que está cubierto por bolsas. Bueno. En parte de tu hijo lo tampoco por mi casa ha llegado. ¿Y este terreno? No, él parece que este terreno se lo dio a un señor para que él cuidara de sus pasos y el señor lo deja ahí viviendo. Bueno, él ahí mayormente estoy tratando de que con la comunidad recoger sea unos pedazos de cine, tabla, alguna cosa para hacerle por lo menos un ranchito con mejor, mejor posibilidades de vida. Porque en verdad que vive con bolsas plásticas. Cada vez que llueve, mira, yo digo que no se ha salido como estará durmiendo ahí. O sea, hay que ver el ojo cuando está lloviendo como se llueve. ¿Alrededor de qué edad tiene? Él tiene como 75 de años. ¿70? ¿70? ¿70? ¿70? ¿70 y de él? ¿Dónde pueden ir de esos terrenos? ¿No son los que están cerca de la monta? No, 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 no. Esto es metiéndose por los tanques de Cobadonga. Es como si fuera para la fábrica Paglia. Pero estos son un señor normal que tiene su terreno allí y lo dejó pues que estuviera por estar allí. Bueno, entonces... Yo también para ir sino hacer el apoyo del barrio Tricolóro para que nos ayuden nosotros allá porque yo todavía tengo techo de abesto en mi casa. Tiene un techito de tabella. Necesitas también tu ayuda del barrio adentro de Tricolóroro. El barrio adentro de Tricolóroro. Y... Tricolóroro. Tricolóroro. Y... Todo eso lo tiene el mismo grupo. Se está volviendo una roca. Se está volviendo una roca. Eso lo tiene... Eso lo tiene... Eso lo tiene el mismo grupo, el mismo grupo. Bien, yo vivo en Bosca Alegre, así como te... Por supuesto en los videos. Y este Bosca Alegre tiene 25 años. Hace 25 y pico de años que lo pintaron y eso no duró ni 6 meses, 8 meses. Le dieron ese trabajo a una persona que ni siquiera había pintado el zócalo de su casa. Bueno, Bernal, Bernal, ayuda a los papás. Entonces, eso sí que era, Freddy Bernal, que nos ayudara a eso con la atención de estas señores y que nos mantengan con nuestro CLAP, pues... Así como... El presidente dice que todos tenemos el beneficio. Debemos tener el beneficio del CLAP. Yo le pedí a... María Martichos. María Martichos. María Martichos le pedí la fe de vida de todos los abuelos que estén por allí y la fotocopia ampliada tamaño carta de una hoja tamaño carta de la cédula de entidad. Este... para hacerle su deligencia, deligenciarle eso con... 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 Héctor Rodríguez. ¿Qué te parece, papá? Tremendo, 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 tremendo. La ayuda y la ofreció, en verdad, si logramos a meter toda esta gente del CLAP y los hijos y los abuelos que están abandonados por la familia, realmente. Por eso es que yo los apoyo mucho. Bueno, Bernal, 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 aquí haciendo Contraloría Comunal. Contraloría, papá. Estamos limpiando, estamos limpiando. Yo también ya empecé. David Bosero, de la Casa de los Abuelos. De la Aldea de Encuentro, anteriormente llamada así, Aldea de Encuentro Juana Ramírez Lavalzadora. Ahora es Centro de Servicios Sociales. Ambulatorios. Juana Ramírez Lavalzadora. Este... Bernal, Bernal, Bernal. Echame una mano, papá. La reguita, pues. Ahora sí. Vamos.